la caja está ahí hermanitos pero miren esto ya lo vieron o no ya lo vieron o no ya lo vieron o no hola a todos chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por fin llegó el día en que le voy a dedicar esto a una consola de sega había demorado bastante ya me lo habían pedido bastante y todo bastante pero empezaremos en desorden no empezaremos por la master system que sería entre comillas lo ideal pero ya explicaré el por qué vamos a buscar la mega drive me hace ilusión comprarla en caja pero vamos a repasar los precios si es que se encuentra en zona young como en esta tienda de acá estamos en un haroff que está cerca una avenida principal así que hay bastante tránsito de compra y venta y recordé que había visto por ahí una mega drive así que qué mejor que esta tienda para empezar a darnos una idea hay que decir que también he venido con la ropa para rendir homenaje a sega de cierta manera bueno para empezar en la vitrina no hay nada lo que encontramos son sus hermanos menores pero este tema ya vendrá después y justo los dos modelos pero después de mega drive no hay nada veremos en la zona yank y estamos acá aquí es yank cona es decir esquina de la basura no porque paramos acá díganme y ahí consola bastante fuera de lo común como la twin famicom por ejemplo esta unión que hizo nintendo con la empresa sharp que seguro cuando haga el especial de nintendo lo mencionaré y como todas son hayan pues bastantes consolas bastantes wii bastante super nintendo a cinco dólares a tres dólares y acá atrás tengo que decir que antes de empezar a grabar me fijo si estaba o no lo que estoy buscando porque si no mejor no grabo si no voy a enseñar nada y me había asustado pero estaba acá no sé creo que un curioso un payasín creo que un guemo lo escondió por acá y como es negro no se veía pero aquí está esta belleza muy bien cuidado para que viene con un mando con los cables con el transformador viene completa esta mega drive así que por suerte he tenido fortuna y en la primera tienda que más o menos recordaba haberla visto ha aparecido ahora muy muy zona ya muy zona ya pero su precio su precio no es tanto así estamos hablando de unos 85 84 dólares dice que ha sido probado ahí en el ok es decir funciona pero ya ven que el precio no es nada accesible a comparación de otras consolas claro está recuerden que todo lo que yo digo es desde el punto de vista de los precios de japón me imagino que en otros países debe estar muchísimo más caro y esto es un regalo así que todo lo que digo es desde el punto de vista de japón y acá tenemos una super nintendo su competencia entre comillas para los juegos de plataforma siempre escuché que la mega drive era mejor era más rápida y todo eso tenía ventajas y la nintendo también en sus gráficos tenía otro tipo de ventajas desde el punto de vista de otras personas pero porque actualmente la super nintendo se puede encontrar a 5 dólares hemos visto hasta de un dólar y la mega drive es imposible se vendió menos sí pero porque para los que no conocen la consola o no la conocen tanto vamos a hacer un repaso la sega mega drive o génesis se lanzó en 1988 en territorio japonés dos años antes de la salida de la super nintendo creo que parte de su estrategia era adelantarse a la época de los 16 bits frente a su rival si bien se habla de una guerra entre consolas desde mi punto de vista eso más ocurrió fuera de japón ya que dentro había un ganador bastante claro y me refiero a la nintendo creo que el éxito que vivió la family computer es decir la nintendo de toda la vida y el hype por la próxima salida de su nueva máquina la super nintendo a mi parecer hizo que muchos esperaran un poco más a esta consola y no se animen a comprar la nueva máquina de sega además que se ganó contaba entre sus filas con dos grandes del rpg japonés square y enix que si antes no estaban juntos ya saben que los japoneses aman este género mega drive vendió en japón alrededor de 4 millones de consolas y por si se preguntan cuánto vendió la super nintendo pues déjenme decirles que alrededor de cuatro veces más por esa razón el precio y la disponibilidad de estas consolas en tiendas de segunda mano es muy marcada la nintendo y la super nintendo se puede encontrar por todos lados mientras que para encontrar consolas de sega en especial de la mega drive es mucho más complicado y de la master system ni se diga hay que tener sus buenos ahorritos pero ese tema ya llegará y hermanitos hemos llegado a otro hard off siempre repasando la zona más pobre de todo youtube y pues no hay no hay ninguna sorpresa como se lo imaginarán ni por casualidad hay ninguna mega drive es más ni siquiera hay ninguna consola de sega todo es de nintendo y playstation de sony ni rastro de alguna saturn mega drive dreamcast algo nada y por aquí estamos en la zona no junk y acá sí que la situación ha cambiado hermanos hemos contado con suerte hoy día no estamos con mala suerte les diré aquí tenemos la ss 3000 de sega cosa que se ve menos aún que la mega drive y bueno al lado tenemos a la mega drive ahora sí encaja por fin eso sí es la mega drive 2 es decir este es esta edición un poco más pequeña ya le quitaron el tema del del volumen al lado este venía por acá también si no me equivoco la entrada de audífonos tampoco ya no la tiene la original así que la tenía y más que nada esos son los cambios más resaltantes su precio está 100 dólares está encaja se ve bastante bien me haría ilusión comprar la primera edición pero ésta está está bastante estándar ahora no es la única aquí hay otra que está más caro está 130 dólares diferencia no sé será la caja que está en mejor estado eso ya se tendría que preguntar en en caja no al encargado pero acá quiero que miren esta visión que tengo y donde se puede ver claramente la diferencia entre sega y nintendo en cuanto a disponibilidad de las consolas en las tiendas si bien mega drive sólo tenía dos acá miren todo lo que tiene nintendo 1 2 3 4 5 6 7 encima periféricos como el family basic que es ese teclado después tenemos el dic system también miren cuántas de existen es decir es decir de nintendo si se logra ver bastante y aunque acá no hay super nintendo en caja cosa rara porque si se ve bastante allá en la zona ya sí que hay varios y como pueden ver de master system si es es nulo prácticamente ya tenemos que ir a tiendas más especializadas como es uruguaya que esa es la tienda donde estaba mi amigo recuerdan el que hablaba español pero el parecer hoy día no trabaja y está el muchachito acá el jovencillo el tiernito así que nada hermanitos oca ir a otra tienda vamos a seguir buscando y a ver qué podemos encontrar al menos ya vimos una en yang que no tenía el precio nada de yang y ahora la versión en caja de la mega drive 2 ahora hermanitos antes de ir a otra tienda como había explicado la mega drive y se vendió mejor afuera pero hay algunos países en los que no sólo se vendió sino que fue prácticamente una revolución y uno de esos casos es brasil ahí se me escapó un poquito de de la sabrosura de la bilirubina así que quiero invitar al canal a un amigo que es brasileiro al gran y su para que nos cuente un poco más cómo se desarrolló en brasil esta locura que es la mega drive y también la master system los títulos que verán a continuación son subtítulos reales nada de chistosada ni payasadas y sale la mano ahí hola gemu tudo bem sou muito fã do seu canal e é uma honra estar participando dele eu sou issui do canal poeira jogos eu sou brasileiro e moro aqui no japón también yo soube que você está procurando um mega drive mega drive que é um console muito popular e querido no meu país fez bastante sucesso no brasil por causa de uma empresa chamada tech toy que era representante da sega no país essa representatividade começou com videogame anterior o master system que era digamos assim um dos únicos videogames oficiais do brasil seu concorrente o nes ou nintendo 8 bit na época não era comercializado no brasil e era vendido apenas as clones desse aparelho que eram videogames compatíveis com o nes mas fabricados pela indústria nacional e no brasil o master system ficou bem famoso por causa do marketing da tech toy o videogame aparecia em programas de auditório comerciais de tv em revistas até em novelas que são muito populares lá no brasil isso fez com que a tech toy tivesse grande respeito por parte dos brasileiros porque ela não só vendia o videogame mas também te dava suporte outro fator de sucesso do mega drive no brasil foi o tempo que ele foi comercializado no país não teve só o modelo 1 e o modelo 2 tradicional tiveram várias outras versões exclusivas para o público brasileiro algumas com bastante jogos na memória mas aí já era emulador né essas várias versões de mega drive foram vendidas até o ano de 2005 o mega drive é tão querido que em 2017 até que toy relançou o videogame mas com a carcaça original lá do primeiro modelo claro que dentro não era o mesmo hardware mas mesmo assim esse mega drive foi um sucesso de vendas na época no brasil a vantagem desse mega drive é que além de ele aceitar jogos em cartucho ele também tinha entrada para um cartão micro sd que você podia colocar mais jogos dentro dele esse videogame ainda é comercializado no brasil em alguns magazines essa é uma fração da história do mega drive no meu país eu espero ter ajudado para você compreender porque o mega drive é tão querido no brasil e gemu quando você vier para fucui está mais do que convidado para aqui na minha casa obrigado mesmo muchísimas gracias isu por explicar um pouco o tema de la mega drive e da master system em brasil pero no te hagas el oco isu eu quero ver essa colección de mega drive que tu tienes en tu casa que já te está observando aí ó todos os meus mega drives estão todos aqui chau chau e irmãitos estamos en outra tienda e nesta tienda estaba casi seguro que iba a encontrar algo porque porque es una ato pero bueno eso leído a nuestro idioma en realidad los japoneses conocen esta tienda como ets cosas de la escritura que son los mismos dueños que surugaya ya saben que surugaya es una tienda sumamente famosa tenemos surugaya en ósaka tenemos surugaya en tokio en todos lados donde sea turístico hay uno el ato digamos que es más una versión menos popular de esta cadena de tiendas pero aún así se puede encontrar cosas bastante interesantes tiene su vitrina como siempre y se puede encontrar juegos como que de wonder song que no se logra ver así nada más en tiendas o de game year por ejemplo también se logra ver mucho en caja no no en cantidades como en una tienda de ciudad grande pero las pocas que hay algunas pueden estar a precios interesantes ya saben estaba con alguna esperanza de encontrar en el vitrino algo de de la mega drive o la master system que a veces se podría ver de la pc engine que ya hablaremos esto ni ni siquiera quiero ver el precio hermanos porque me da un patatus ya se vendrá esta consola también pero lo que si hay es esto miren esta mega cd que tenemos aquí justo la caja está ahí pero el precio también hermanitos es bestial la sega mega cd como su nombre lo dice incluyó la tecnología de moda por aquella época es decir los cd room salió en 1991 dos años después de la mega drive en cierta forma era una manera de actualizar la consola y volverla más potente y no sólo competir con los cartuchos de la super nintendo sino también con los cds de la pc engine otra muy digna rival por aquellos años lamentablemente debido a su pobre catálogo en japón al momento de salida no tuvo el éxito que sega quería bueno para serles sinceros de cinco tiendas a las que vayan al menos por mi zona seguro que una o dos nada más tendrán juegos de mega cd es que no hay mucho pero estoy en una que si tiene un poco al menos todo esto de acá son juegos de mega cd ya ven que no son muchos pero bueno al menos se agradece o no por favor nada de caballitos hermano cambia mucho depende de la zona de japón podría ser yo vivo en la zona de canto y la verdad este tipo de juegos para esta consola no se ve mucho de todas maneras en ciudades grandes se puede ver un poco más por osaka no sé cómo estará la situación que me puedes decir david con respecto a los juegos de mega cd y de mega drive en general como bien has explicado aquí era mega drive no funcionó nada bien en japón por lo que era lógico que mega cd un dispositivo que dependía de mega drive pues tampoco iba a vender bien de hecho de las 6 millones de unidades que vendió mega cd en el mundo 380 mil se vendieron aquí en japón y si las matemáticas no me fallan eso quiere decir que tan sólo un 11% de los usuarios japoneses que tenían mega drive se compraron el mega cd muy poquito sega y es por esa razón akira que ni en tu zona ni en la mía vamos a encontrar muchos juegos de mega cd porque tuvo números discretísimos sobre todo si los comparamos con nintendo para encontrarnos con un catálogo más o menos decente deberemos irnos a tiendas muy especializadas como superpotato o surugaya y no te pienses que siempre va a haber de todo porque no no es el caso todo esto de aquí es super famicom super nintendo tenemos aquí a la segunda consola de la generación pc engine aquí abajo la discreta colección de mega drive con unos cuantos títulos y ahora nos ponemos las gafas de cerca y tenemos aquí mega cd nueve títulos sonic cd que es una joya el sega classic colección con cuatro juegazos el black hole a soul juego de mecas y los demás ya son estrategia y rpg muchísimas gracias akira por invitarme a tu canal yo me quedo aquí bicheando estas consolas fijaos qué maravilla un abrazo sabrosón para ti y para todos tus escritores así es hermanos y eso fue un poco de lo que sería la mega cd en este caso de la mega cd 2 pero bueno de nada sirve si no tenemos ni siquiera la mega drive así que hay que seguir buscando pero ahora esta tienda tiene juegos de mega drive porque hemos visto prácticamente nada pues por acá están los juegos de mega drive vamos a ver cuáles podemos ver miren estos son los únicos que hay es decir en una cuenta rápida digamos que son alrededor de 15 aproximadamente más no por ejemplo tenemos el banningu fosu un tiempo que tipo de pronunciación es ese hermano tranquilidad tranquilidad en japonés se le conoce como el banningu fosu es lo malo de las traducciones en realidad es el burning force como lo conocerán ustedes después el jueguito de ghostbuster de los cazafantasmas como 60 dólares a no dije el de acá 40 dólares no son baratos tampoco hermanos a ojo no es que sean regalados tampoco miren este que curioso el dragon ball z buyu redsuden si no me equivoco se llama y creo que es el único juego de lucha que sacó banda y para la mega drive el único dragon ball si no me equivoco ya me dirán en comentarios si ustedes conocen otro pero que yo sepa no he visto otro juego de dragon ball y me arriesgaría a decir que tampoco de bandai en general su precio 20 dólares el world illusion con mi patito favorito estos dos traviesos ese también es un juego muy bonito y como aún no me lo compro pero me lo voy a comprar necesito llevarme un juego y este de hedgehog está bastante bastante barato es decir es un juego no caro difícilmente supera los 20 dólares pero ahorita está 12 dólares la caja lo veo bastante bien así que ya que estoy con mi cosplay de sonic creo que me lo voy a llevar de paso que me llevo algo porque me están viendo pero como si fuese un asesino auxilio y antes de ir a pagar el sonic spin ball está 30 dólares también es una tienda que bueno no es que tenga mucho pero créanme que esto es regular a comparación de otras ya nos iremos dando más cuentas conforme vaya pasando el vídeo al parecer el juego nunca está dentro hermanitos ha ido a buscarlo ahí como verán muy peligroso acá hay mucho acá hay mucho gemu bueno hermanitos ya compré el juego soy el primero creo que compré el juego antes de la consola ojo por favor que aparezca rápido una así que vamos a seguir buscando llegamos a la siguiente tienda hermanitos en este jaros recuerdan este jaros está al frente del wonder go donde estábamos buscando las ediciones especiales de la 3ds pues hemos regresado porque un pajarito me ha contado un pajarito me ha contado que han traído cosas nuevas así que ojalá sea cierto vamos a ver qué hay dentro hermanitos y empezado aquí en la zona de yank solamente para convencer una vez más pues que difícilmente encontraremos una mega drive son muy contadas las veces que las podemos ver pero bueno tenía que tenía que probar no muy aparte de eso siempre aprovecho en ver qué otras cosas curiosas podemos encontrar videojuegos periféricos que hay algunos muy raros y ya saben que cuando hablo de todo un poco son en la búsqueda de lo retro que la última le dejo el enlace por ahí así que no se vayan a olvidar pero en el vídeo de hoy pues es la mega drive no es cierto así que vamos a ir a la zona principal lo malo es que está muy cerca la caja pero vamos con cuidado acá la gente para buscando de todo hermanos en la caja está ahí hermanitos pero miren esto ya lo vieron o no ya lo vieron o no ya lo vieron o no esta mega drive en el estado en el que está al precio en el que está y la versión que es que es la versión más clásica la caja clásica por excelencia de la mega drive que no se logra ver así no más por ahí les dejo una imagen de la caja que normalmente yo he visto más seguido y esta es la que me gusta más así que viene bien excelente bien excelente además las puntas bueno está con un poquito de un poquito de polvo no hay caquita de paloma al menos pero nada buena no le han sabido pasar su trapo la verdad así que yo creo que nos animamos está 100 dólares redondo yo creo que la voy a salvar a esta a esta pequeña y a su lado tenemos a esta que está suelta nunca en la zona ya bueno no nunca no ya hemos visto que es posible es posible está a 95 dólares vamos diferencia de de nada casi bueno 93 dólares así digamos una diferencia de 8 dólares aproximadamente obviamente me voy a llevar el de caja no yo creo sin arriesgar está muy bien cuidada también hay que decirlo se ve bastante bien antes preguntaré en qué estado está dice con lo que viene no tiene ninguna especificación que esté fallado o nada normalmente en la parte de acá pone algún detalle que tengan y acá con lo que viene y no han puesto nada pero antes de gastar 100 dólares mejor pregunto bien bueno chicos aquí quería hacer mi clásica traducción pero me salió un poquito el tiro por la culata en vez de enfocar al japonés o a mí empecé a enfocar el terrible paquetón así que como estamos en japón tengo que cubrirlo tengo que pixelear lo al menos me dijo que la consola está en perfecto estado hermanito ya lo compré fue una odisea poder tomar la foto la verdad tuve que ponerse en el medio el pasadizo para poder tomar ya vieron en la miniatura ahora sí vamos a casa no vamos a abrirlo y vamos a probarlo darle su probadinha hermanito ya estamos en casa espero que hasta el momento les esté gustando el vídeo recuerden que si me quieren apoyar que cada vez se me hace más difícil continuar ahí con los vídeos pueden compartir pueden recomendar el canal decirle algún amigo que este canal existe y así poder ir creciendo poco a poco de la manito se me fue el sol se hizo de noche pero ahí estarán viendo imágenes de cómo he estado abriendo esta mega drive ha estado para empezar la caja está en un estado impresionante ha estado bien cuidado en la tienda se veía que tenía su su polvo pero bueno en caja lo limpiaron y quedó bastante bien por dentro me ha sorprendido de igual manera y aquí está hermanitos ahora quiero que miren esto cuál era su precio de hace unos años no sé exactamente hace cuántos años pero 19 mil 800 yenes no sé la verdad cuánto tiempo tendrá ese sticker y ha venido así impoluto señores con este telgopor tecnopor anime aún me llegan comentarios de ese vídeo de la playstation 1 en donde descubrí que en venezuela dicen anime y lo destapamos y tarán miren eso está pero bueno acá han jugado un poquito de michi el raspa y gana han jugado aquí pero permitido permitido y miren cómo está esa hermosa mega drive como pueden ver está bastante nuevo ahorita lo vamos a sacar para ver si hay arañones internos pero por lo que puede ver en caja en la misma tienda todo está en excelentes condiciones sólo viene con un mando eso sí pero ya hemos visto que no es imposible encontrar otro sobre todo en las tiendas grandes como surugaya y todo eso nos podemos hacer con otro mando y bueno qué les pareció está bastante bueno ahora toca probarlo entonces no es cierto recuerden seguirme en las redes sociales también hay la mujer sin rostro estaba exponiéndome con unos clips de la deep web y también para que por las historias estén atentos a mis búsquedas y si ya me quieren ver seguido ahí les dejo no puedo mencionarlo en voz alta porque me abduce youtube me abduce ahora sí conectémoslo ya está conectado hermanos como pueden ver bueno una conexión bastante sencilla típica y les voy a decir algo dentro de este vídeo tenía pensado comprarme un televisor ya saben de tubo catódico pero la tienda donde pensé comprarlo pues no estaba así que queda pendiente algún vídeo de mitad de semana un vídeo sencillo seguro de cómo me voy a comprar ese televisor para poder jugar los videojuegos retro vamos a ver si tengo suerte también y se me había olvidado mencionar del mando el mando era algo a mencionar también porque existieron dos versiones del mando este es el primero le voy a tapar acá porque solamente cuenta con los tres botones y hay otra versión del mando donde cuenta con otros tres botones arriba ya que los juegos poco a poco fueron evolucionando y si necesitaban más botones serán más complicados algunos títulos de lucha lo más sencillo siempre fueron los los plataformeros pero a veces como mencionó lucha rpg si se necesitan más botoncillos ahora sí aprenderlo entró rapidísimo subele papá subele que los vecinos nos boten buena buena el mando también está funcionando bastante bien se logra ver ahí creo que si no pues hermanitos está perfecto la verdad es que me ha gustado muchísimo esta compra es una de las consolas que nunca tuve la mega drive nunca tuve siempre fue prestada nunca tuve una mía es la primera vez que por fin la tengo la sega saturn sí que la jugué muchísimo más que la mega drive y bueno nunca es tarde para para empezarlo así que capaz se puede venir una pequeña serie de buscando algunos títulos de mega drive pueden decir en los comentarios qué juego de mega drive me aconsejan ustedes conozco mucho porque los he emulado pero de todas maneras la sensación es otra cuando lo juegas dentro de la consola original así que ya saben espero ahí leer sus comentarios una vez más muchísimas gracias por ver hasta ahora si son nuevos o nuevas espero que les haya gustado yo soy gemo así un travieso un sabroso y más o menos así son las temáticas de mi vídeo recuerden que todo esto es de cacería más que nada explicando un poco de la historia pero más adelante ya se van a venir la historia de las consolas en sí y ahí ya tiene que ver viajes entrevistas con algunas personas que aportaron para hacer el videojuego y demás cosas pero para esto ya falta un poco si me quieren apoyar ya saben recomienden el canal y todo eso yo soy gemo la que está en las cuarentonas en la mujer sin rostro y nos vemos en el próximo vídeo